Bueno chicas, desearles lo mejor para este partido. Dios quiera que el domingo van a levantar la copa. Vamos a estar apoyándolo de donde nos toque. Así que nada, mandarle el mayor de los éxitos y muchas bendiciones. Hola chicas, ¿cómo están? Muchas felicidades por haber llegado a la final del torneo. Desde aquí todo nuestro apoyo, le mandamos un abrazo y muchas bendiciones en todo. Hola chicas, felicidades por llegar a la final, muy merecido. Espero que les vaya muy bien, les deseo el mayor de los éxitos. Y háganlo por sus familias, por ustedes y por nuestra institución. Un abrazo.